Yo, 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 es para... Eu, 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 eu Uo, 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 uo Mi rebelión es o no, mi rebelión es o no 3, 2, 1, tiempo Cada vez que el ritmo y el chimbose está de sobra Franco, soy un franco tirador en esta sombra Soy militar, para mí sos una zorra Porque somos la rebelión en contra de la gorra Somos la gorra, Franco, sé respuesta Cuando entré la gorra, golpe y se te da la vuelta, no lo entiendes Porque yo acabo de calzar, soy rebelión o revolución como Alejandro Magno Alejandro Magno, como Alejandro Magno Pero ese no es mi mambo cuando estoy improvisando Rebelión, no es revolución en este rango Porque soy la revolución, estoy rapeando Rapeando, abaste de la gorra Me saco el uniforme y es mejor que vos gorras No entiende esta zorra Porque le pegó, no trompada esta chiporra Cada vez que rimo sabe que soy el guasón Porque son Macareta los giles de la información ¿Qué onda bro? Andas en el camión, regolón Yo contala como quieras porque acá vos corres bro Si es verdad yo soy el de la información Me llegó un dato de un tal guasón No lo entiendo, ¿qué le pasó al cabrón? Que se enfrentaba conmigo y se llevaba de presión Porque cada vez que rimo en la improvisación Yo contala como quieras, te llegó mi información Que el próximo campeón le decían el guasón El guasón, pero acá no puede De la depresión se suicida como Ledger Va chivando en el público y no puede ¿Qué quiere putita? Alcanzate este level No lo entiendes, no lo entiendes No se enciende Pa' que llegue al presente Y que te mueras acá enfrente Contala como quieras, para mí sos maricón Hablaste de Giles, eres el actor que interpretó al guasón Vos contala como quieras, no me importa en el renglón Hoy te morí, pero por una sobredosis de flow Sobredosis de flow, pero yo te electo justo Porque este me parece que baila electro en puto Porque tengo este rap y yo sueno más astuto Lo mejor que te pasó es ser mi sustituto Porque vengo a salvar el equipo en el último minuto Venga, cuando vengo con mi grupo Y le vuelo a los Giles, sabe que no tienen cupos Que la salva en el último minuto Y de rodillas rindiéndome tributos Porque lo que hice a este puto Se ve que lo que coseché dio bien los frutos No dio a los frutos, eso no dio a los frutos Cada vez que rimos se abre Vengo en la intimidad Este estilo no te sale Nombró tributo porque mueren todos los militares ¡Oh, mami! ¡Vamos, guacho! ¡Jurado, jurado! ¡Vamos, juntos, todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Contamos! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Franco!